Hola Pika, mi nombre es Mayra y bueno, yo pienso que una persona tóxica es una persona que te controla, una persona que te dice cómo tienes que vestirte. Es la que hace daño, la que es egoísta, la que se pone sobre los demás y no deja ser a la otra persona. Es una persona negativa, a mí es una persona que es muy celosa. Cuando el chico es tóxico, empieza a controlarla, empieza a bajonearla. Ella que presume de sí mismo. Esa persona quiere solamente estar contigo, que es opaca y quiere que tú seas al acuerdo de lo que él quiere que seas. Quizás todo para esa persona es malo, ¿no? Buscar la manera de malhorrar tu vida. ¿Cómo podemos evitarlo? Realmente podría ser primero alejándote, viendo que realmente esa persona no está nada bien para ti, no te está ayudando en nada a crecer para ti mismo. Es alejarse de esa persona, ya que esas personas tóxicas solo piensan en sí mismo. El amor que nosotros nos tenemos debe pesar mucho más que aguantar cosas de la otra persona, como las ofensas, los repudios y todo ese tipo de actos que nos hacen daño y nos perjudican. ¡Chau, pica! ¡Chau, pica!